Los sentimos, este video no se puede reproducir desde tu ubicación actual. Video proporcionado por CBS News, Washington, 28 Julio, F. Guión 5 niños y su madre fallecieron durante la pasada madrugada a causa de un incendio que arrasó un motel de carretera situado a las afueras de Benton Arbor, Michigan, Estados Unidos, una ciudad situada en la orilla oriental del lago Michigan, informaron hoy medios locales. El incendio en el motel Cosmo Extended Stay comenzó en torno a la 01.45 hora local, 05.45 GMT, por causas aún desconocidas. Los menores fallecidos, cuyas identidades no han sido divulgadas, tenían entre 2 y 10 años, mientras que su madre tenía 26 años de edad, según diversos diarios que citan a la Oficina del Alguacil del Condado de Berlín, que dirige las investigaciones. La Oficina del Alguacil y el Departamento de Bomberos investigan en estos momentos que pudo originar el incendio. Más noticias en los incendios más devastadores de la historia.